Ten información valiosa para ti que quieres estudiar. El Bolívar Ganador ha creado el programa de becas Bolívar Gana Conciencia, que busca el fortalecimiento del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bolívar Gana Conciencia es totalmente gratis e incluye gastos de viaje, sostenimiento y matrícula para que realices tu maestría o doctorado en las mejores universidades del mundo. Entra a la página bolívar.gov.co e inscríbete. Bolívar Gana Conciencia, un programa de la Gobernación de Bolívar, Bolívar Ganador.